El programa de la Iglesia Víctor Hugo Tinoco Que es un estudiante del séptimo semestre De la sección 06 Y él tiene una declamación Que se llama Amistad Y él les va a platicar acerca de Es una declamación propia Ah, pues sí, estoy muy nervioso Porque es la primera vez que hablo Ah, aquí Ah, verdad Aquí Ah, es que así Así, así, escucha chill Aquí Buenas tardes, me llamo Hugo Ah, primero que nada Quiero decirles No soy escritor No sé cómo contar Ah, algo Ah, tal vez muchos piensen Que es una basura Otros tal vez se identifiquen No lo sé Ah, es algo que viene de mí Y una amiga Espero les guste Amistad Amistad Amistad, amistad ¿Qué es la amistad? Esas personas Que decían ser tus amigos Encontraron a alguien mejor que tú Y te abandonaron Fuiste reemplazado y olvidado Olvidaron todo lo que hiciste Por esa amistad Olvidaron las tardes de risas Olvidaron las noches Donde compartían sueños futuros Lo olvidaron todo Al final Todos se irán Familia Amigos Personas que alguna vez te dijeron Te quiero Ahora están con otros Y a ti Te han dejado atrás Lo único que te mueve Es la esperanza De encontrar personas Que no lo hagan Aun sabiendo Que esas personas No existen Porque Para el final del día A ti Solo te importas tú Y a mí Solo me importo yo Aquí existen Muertes pequeñas Grandes Y medianas No temo a la catástrofe Temo a la verdad oculta Tengo al contacto Y a la cercanía Tengo un miedo sutil Que me circula Cuando no hay nada En mi cabeza Ni frente a mis ojos Ni repicoteando En mis oídos Y sí Soy frágil Soy como un pilar de sal Soy la cadera rota Soy el punto débil De mi punto débil Aunque me sepulte el terremoto Y me ahogue en las manos del asesino Y mi cuerpo defectuoso Mora en la plancha del cirujano A lo único que temo seriamente Es al vacío Que hay en mí Gracias Me gustaría mucho agradecer A todos los amigos Que tengo actualmente Y que la mayoría he hecho aquí Muchas gracias por ustedes Seguir ahí Y ayudarme a seguir adelante Todos y cada uno de ustedes Son los mejores Muchas gracias Aplausos